En la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé, abundan las historias como la de María de Jesús. Ella ama su instrumento. A sus pocos años sabe que debe velar por él con extremo cuidado. Sabe que si se daña, difícilmente podrá reponerlo. Me gusta mucho el violín porque me gusta mucho su sonido. Cuando me pongo a tocarlo siento que mi corazón está estallando de la felicidad. En pocas palabras, me encanta. Mi violín es especial para mí y por eso yo lo limpio cada vez que voy a tocarlo. Le echo perrubia al arco e intento tocarlo lo mejor que pueda. Y también me aseguro de que no se dé golpes porque sé que si se rompe no me pueden dar otro. Con 17 especializaciones de música, entre las que se encuentran violín, cello, trompeta, percusión y trombón, la Escuela El Cucalambé clasifica como una de las mejores del país. También se estudia aquí danza moderna y folclórica y se acoge a la Escuela Nacional de Clown y a la de Instructores de Arte. Triste para quienes se dedican a esta enseñanza, resulta palpar cada día el impacto del bloqueo. Porque los accesorios, los instrumentos, como por ejemplo los violines, como por ejemplo los cellos, las violas, digamos que el violín en la vida de los 11 años que tiene el nivel elemental del estudiante son 7 y los que tienen el nivel medio, usted le cambia aproximadamente 3 veces de violín físicamente a medida que el niño crece. Esos violines no los podemos adquirir en los mercados donde nos resultarían más baratos debido al bloqueo. Hay que adquirirlos en el mercado asiático, en el mercado europeo y a veces triplican y cuatriplican su valor. Lo mismo pasa por ejemplo con la especialidad de danza folclórica, con el tema de las zapatillas de media punta, con el tema del vestuario. Usted se ve afectado a veces en oportunidades si va a hacer el montaje o el diseño de una danza folclórica que necesita de la belleza de ese vestuario que además demuestra cómo es el contenido, cómo se bailaba en esa época, en ese siglo, porque usted no dispone del recurso, no dispone del tejido y esto se debe a qué? Precisamente al bloqueo. Vamos a seguir adelante porque hay mucho corazón, pero ese corazón haría un arte y una música y todo mucho más hermosa si tuviéramos los recursos con la calidad necesaria. Fue un reporte de Anibis Labarta García y José Carlos López Arteaga para LTV Noticias. Gracias.